Hola gente, ¿qué tal? Aquí Nedrix, en uno de los pequeños episodios de regreso en Life is Strange. En el episodio anterior lo dejamos de manera abrupta porque nos hemos pasado ya más del tiempo que tengo yo marcado. Así que la continuamos donde dejamos que fue saliendo de la oficina del director de Blackwell. Así que, terminamos el juego. A ver qué nos cuentan. Así que, si le paga una capa en mi espalda, al menos me permite tener un poco de gracia de cuidado por unos minutos. ¿Splish Splash? ¿Estás bien? Nosotros Hela merecemos. ¿Splish Splash? ¿Has hecho solo dices Hela? Creo que soy una buena influencia de ti. Sí o sí. Tome la edición que tomes, van a pasar. Eso a mí me molesta, colega. Porque todo tiene un efecto, por ejemplo. Estamos en la caja de Otero. Un gran problema. Quiero esa agua caliente. Aún tenemos que jugarlo bien, ¿vale? Aún voy a la escuela aquí. Puedes tener esta caja de 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 caja. Por ejemplo, si yo en Navidad hago esto. Si yo hago esto, eso tiene una consecuencia. O sea, el hecho de que yo esta pluma la lance y que la pluma caiga es una consecuencia. Por ejemplo, si yo le hiciera eso, va a haber otra consecuencia. O sea, los universos, según yo entiendo, pueden tener tantas cosas que no cambien nada en la historia. Por ejemplo, yo puedo hacer esto. O puedo hacer esto, puedo chasquear mis dedos. Y a lo mejor hay un universo en donde no chasqueo mis dedos. Y la vida pasa igual, ¿sabes? Y la vida pasa exactamente igual. Pero hay cofas que no me gustan. Pero en este juego debería de haber cambios. Porque no es un chasqueo los dedos. Es un... No te robes el dinero. Es un... Te ayudé, Kate, a que más gente no viera tu video. O sea, son cofas que... O sea, no son cofas chiquitas como chasquear o no chasquear un dedo. O como agarrar o no agarrar una cosa. ¿Qué hay que hacer ahora mismo? Anuncio... La tira no puede esperar. Informante. Luego comparto que me voy a tener emocionado. Vale. Pues fíjate, pues fíjate, la gente quiere leerla. Si solo me pudiera resolver el misterio de los gatos perdidos. Se comienza a buscar justamente mi mochila robada con la tira nueva. Vale, es de los gatos y ya está. En realidad no tengo el tiempo para investigar este cable. Gafas de natación extraviadas. A mí me tocó un patoso y he perdido mis gafas Fletch y Wap. Y en las encuentras de la misma necesidad de tener una tarjeta de reglas de 15 dólares de Binkip Café. ¿Contacto? ¿Hay un contacto ahí? Hola, Chloe. Vamos. Podemos encontrar con tu plan. Hablar. ¿Taquillas o chicas? ¿Taquillas de chicos? ¿Taquillas, por supuesto? Figures. ¿Taquillas, perv? Déjame ver si el piso está caliente. Creo que alguien se olvidó su espíritu de blanco. Creo que debería considerar esta evolución. Ya se desarrolló eso en la clase de Jefferson. ¿Pero por qué? Esto debe ser para entrenar a los niños. ¿Qué es esto? No es de manera que me toco la tarjeta de Zach. ¿Por qué no, colega? ¿Qué tiene de mala tarjeta de Nathan? No es de manera que Nathan esté conectado con estas drogas. ¿Cierto? Algún pobre hipster ha perdido su vape. A veces. A veces. No te preocupes. Es todo mal. Sexta. La sala de la garota de los niños. La sala de la garota de los niños está bien. Es bueno saber que Victoria ama algo además de ella. Lo que dices, lo que lo haces. Bienvenidos a 1950. ¡Feminesi! Este es casi limpio. Los chicos tienen que gustar su agua blanca. Max Caulfield. Avenger moral. O... Hipocrita de la humanidad. Max, intenta encontrar la luz para el pool. Quiero ver a los héroes. Los héroes no me gustan los héroes. Ellos se piden. Así lo hago. ¡Para esa luz! ¿Dónde la prendo? No tengo ni la menor idea. Ah, esta es la de las chicas, ¿no? Sí, sí, esta es la de las chicas. Hola, hermoso. Te deseas, Max. Te pareces como un Snoop. Eww, héroe blanco. Veo por qué todos traen su propia sopa. Esto no es un grito desesperado por su atención o algo. Bueno, nos cuidamos, cabrón. Espero, amigo. Rachel vive, creo. Significa vibes. Cartel de yoga. Si pudiera reivindar de vuelta a los 1940s, me quedaría en problemas. Las chicas también saben nadar. Clase de natación para chicas. Toallas. Aletas. ¿Qué pasa? ¿La gente no puede entrenar con aletas? ¿Cómo está la cosa? ¿Es un ticket de bus? ¿Era iba a correr? ¿Como Rachel Amber? El cadáver, línea de autobús Portland, 1831. Caduca tal día. ¿Esta de qué es? Taquilla de... de Kate. Cutest, eat better. ¡It burns! ¡It burns! ¡Victoria! Las selfies de Boca de Pato son maravillosas. Te lo digo. Los banderos son tan huesos viejos de joven. ¡Muyo! El brock, bien. Parece que brock quiere ir para el condenado con Warren. ¿Dónde va ese otro saco? Un casetín. Perfecto. Póngale de aquí. Tiene que haber un panel de control para las luces alrededor de aquí. En caso de que salga de aire, sé de dónde voy a venir. Cofé y nadar. Buena combo. Sí, lo entienden. Orders. No creo que te voy a hacer un movimiento. Ahora tengo el poder sobre la luz y la muerte. Me asusté. El control sirve como esto. No sabía. Perfecto, ya lo sé. Es hora de hacer o morir, Max. ¿Qué tengo que hacer yo ahora? ¿Me puedo aventar? Oh, sí, bebé. Me parece como un hot tub. Muy malo que me hiciste sentir como la queen de asojos porque quería ese cash-dash. Dime que no vas a estar ahí mirándome como un zombi. ¡No te pones! Oh, parame, hippie. Ok, te lo pediste. No te pones por eso. No me mojes, cabrón, eh. ¡Cowabunga! Mira, esto sí que es más ropa, ¿sabes? En plan ropa interior. Es como si la otra chica viniese preparada ya para meterse a la alberca. Estos son tan obviosos. Y yo todavía me asusté por por qué esos filmes no van a parar. No puedo ni ver ningún de esos shows de shark-dash. Solo me reivindaré y te harpoñaré. Revención de Otra. ¿Curita? Sí, sabías de eso. Quería que Rachel estuviera aquí. Ella me encantaría estar aquí en la noche. Quería que ustedes nos conocen. Nosotros nos vamos. Con todo esto que está sucediendo, estoy empezando a pensar que todo es relacionado. Y quiero encontrar por Kate's sake. Ella casi murió hoy. Tu poder está cambiando todo, Max. Especialmente tú. Ya sé. Ya no es así. Gracias, mamá. Sabes lo que quiero decir. Estás siendo como esta fuerza de la naturaleza. Más como la suerte de la naturaleza. ¿Por qué? Mi poder ha fallado tratando de rescatar a Kate. Tal vez solo estoy desplazando de vuelta y de vuelta en tiempo. ¿Por qué razón? No te desplazaste cuando me salvaste, Max. ¿Y si lo hubiese hecho? Gracias a Dios. Pero... ¿Qué si tuviera? ¿Qué si... Kate no salió, pero... Estas... Estas... Más. Entonces, es hora de empezar a ir adelante en tiempo. Y... Obviamente, estamos conectados, ya que sin mí, no habrías descubierto tu poder, ¿verdad? No lo sé. No sé. Bueno, lo sé, ¿vale? Entonces, escúchame a Captain Chloe. Estoy intentando. Así que no perdamos este poder. No, no, no. Stop being so goddamn humble. You're like the smartest, most talented person I've ever known. More than Rachel Amber? Dude, I'm not her groupie, okay? And I'm sure you have Blackwell bros all over you. Like Warren. Eres una mujer fatal. Eres la broma de la mujer. Tats and dude. No solo lo dijiste. Plus, no estoy en la cama con estas hielbillas de Arcadia Bay. No te lo culpo. En cualquier momento, tenemos peces más grandes para friar, ¿verdad? No es así. Una vez que llegues a ti, vas a caer al mundo. Cuando llegues a ti mismo, vas a caer al mundo. Así que estés ahí conmigo. No te pareces tan triste. Nunca te quedas. No te quedas. No te quedas tan triste. No te quedas. Ahora estoy caliente aquí. Porque estamos yapando en vez de atacar a los demás. Otro vs. Shark style. Uh, creo que he tenido mi experiencia de pool durante el año. Vamos a llamarlo. Me voy a enfriar el culo cuando salga. Se van a poner las ropas mojadas. En plan, me la pela. Estoy mojada y me voy a poner así la ropa. Y ya está. Y ya está. Madre mía, corre. ¡Corre! ¡Corre! ¡Multa sea! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Solga! Como cuando éramos niños. Podría usar mi poder. O... ¡Claro para una escondida! O dos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hola. ¿Dónde está esa chica? ¿Dónde está mi amiga? ¿Quiénes en esa hora escondido? Hola. ¿Nos está ahí? Hola. No Better not try any Halloween pranks after today serious serious I found a Zabies I heard something over here Who's here I got I got a flashlight and a stick Hey What's happening colega do you want me to move? Thank you Adios And now what? I don't care Do I have to go to the side? What? I don't care I don't care We are so invisible What's going on? And if you get in plan Vámonos A bit of a joder Que siguen ahí colega Por favor Dejen de ser tan estúpidas Wait Wait Turn around They're coming We have to find another way out Oh this is bullshit You can't go back to your dorm now you're a Blackwell fugitive Crash at my place tonight You want me to crash where the Blackwell security officer lives so I'll be safe? Ok In the car In the car Get in Is 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 Van a decir El coche este de tal color De tal cofeta Van a decir ah escuche de tu hija O sea no jodas colega no La inteligencia brilla por su ausencia Te lo digo en serio Se abrilla muy fuerte por la ausencia completa de esta misma Maravilloso ¿Qué pasará? Venga, levántense, colegas, quiero continuar jugando Hace el selfie A huevo A huevo que sí Menudo grito, colegas, yo le pego con la puta cámara Yo me espante Putazo Se siente como un mundo diferente de ayer Nos dejamos un marco en Blackwell la noche Como que necesita otra vez I'd like to do something good for my school and Arcadia Bay I can't even submit my photo to represent I just don't want to be rejected Every great artist gets rejected before they get accepted Hitler No, tengo clases, colegas No, tengo clases, colegas ¿Cuánto tiempo llevamos de video? 18 minutos, no llevamos mucho Llevamos poquito Pues ya está, continuamos con la historia de nuestras vidas Hola, Warren Por cierto, parece que el auto-cine está de moda Así que voy a comprar las entradas Compraré una de más Pero si cambies de idea No voy a ir, pero bueno No creo que voy a estar jugando hoy Mano, si hubiera quedado escondido David no estaría objetando a mí El hecho de que le ponga la foto al lado de Rachel es tan atractivo. Bueno, señor. Ese fue mi cumpleaños 10. No sabía que Chloe mantuvo esto. Al menos no nos hemos identificado. No. Gracias a Dios, ella está bien. Me pregunto cuando pueda visitarla. No. 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 por tema de historia lo voy a hacer en plan de que mira me siento no me cae bien no me agrada a chloe pero pues mira usa la chloe y ya está damn your hardcore max now i can text warren and tell him he doesn't stand a chance unless he's in a girl and girl action you're such a dork oh man that was priceless when i kiss chloe she didn't think i would que no me interesa en plan de que chloe no me agrada no me agrada como personaje de momento no obre pero el capítulo así el segundo ya no a couple tats some piercings and we'll make a thrasher out of you yet ready for the mosh pit shakabra maybe not go on down and say hi to joyce free breakfast i have to wake and bake first i promise not that let's not rewind and find out okay adiós wow i remember this old phone we decorated together ah tome por culo me voy oh my god that's most so amazing it's like when we were kids here espejo foto soy idiota soy un idiota y ya está colega me gusta ser un idiota la vida 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 los idiotas y ya está feels so good to wash my face after all that chlorine and hiding usa que hemos usar what's ironic is i always hated it when chloe used my toothbrush usamos el de chloe tomo ya a ver i haven't gone through the dyeing my hair blue face yet ni el pájaro maybe it's no way that's the blue board i saved monday and joyce's room chloe has had this damn dirty pirate towel since we were kids este tipo de regaderas está guay sabes porque te sientas y es una tina está muy padre este tipo de regaderas a ver mirar la puerta i better not go in there david might be in bed rey puto a la izquierda para bajar pues bajamos como se chingera tu madre jajajaja Este puede ser el único momento en que estas personas están correctas. Su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego. Salve a tu alma hoy mismo. Arrepiéntete. Vuelta a la iglesia de revelaciones finales de esta mañana. Y bla, bla. Pendejadas de cristianos y de gente estúpida que creen pendejadas. Este no lo hemos visto, ¿no? Sí. Hola. Hola. Buenas tardes, Joyce. Rachel. Ah, quiero decir, Max. ¿Quién me asustaste? Bueno, te adaptaste bien. Gracias a Dios que no eres un hielrazer como ella o Chloe. Ahora, dime exactamente lo que quieres comer. Huevos con bacon. Huevos con bacon por todo el camino. ¿Recuerdas cuando ustedes dormían hasta que yo llamé? ¡Wakey, wakey, huevos con bacon! Totalmente. Se acordarían tan rápido. Entonces, esta vez, puedes ayudarme con los ingredientes. Necesito que grabarme los huevos y el bacon. ¡Madre mía! Te tengo que traer todo, colega. ¿Cómo puedo manejar los huevos y el bacon? ¿Qué es esto? Coger. Los huevos siempre vienen primero, como Joyce used to say. ¿Qué es esto? ¡Wowzer! Chloe todavía comía el mismo cereal. Así lo que yo. Debería evolucionar y ser vegana, pero... ¡Ugh! Bacon. ¿Qué verdad es que te has evolucionado y fuerte vegana? Eso no es evolucionar, eso sería desevolucionar. Pero bueno. Después de todos estos años y todo lo que ha sucedido, es maravilloso ver a ti y Chloe juntos. Ella no tuvo un buen amigo desde que tú o Rachel. ¡Oh! Las huevos me recuerdan mucho de ella. ¡Such una chica hermosa! ¡Soy esperadísima que ella vive en L.A. ¡I me gustaría pensar también, Joyce! Pero... ¡Nos estamos en la misma pared, Max! ¡Soy esperadísima que Rachel pueda aparecer o incluso enviar un mensaje a Chloe de Hollywood! ¡O de donde sea! ¿Rachel, el problema es que es hora de ver con Chloe? Puede ser. ¿Será verdad o será mentira? Quizás... ¿Será verdad o será mentira? Esa, Joyce... ¡Voilà! Un beso adentro para nosotros, queens. Y un rey. ¡Hm! ¡Va a dormir en la mesa! ¿Quién? ¿David? Soy una campeona. Soy una mujer. ¡Va a dormir, grabar una silla, Max! ¡Estoy casi terminada con este maravilloso beso! ¡Oh! ¡Gracias! ¿Puedes ayudarme a sacar a esta abierta de aquí? ¿Quieres que te ayude de bueno? ¿Puedo abrir una ventana? ¿Puedo abrir una ventana? ¿Puedo abrir una ventana? ¿Puedo abrir una ventana? ¡Va a dormir, tío! ¡Va a dormir, tío! ¡Oh, hombre! No quiero ser famosa por esto. ¿Quién piensa una cerveza tan rápida en alrededor de aquí? Muchas gracias, Joyce. Nunca me voy a dejar esta mesa. ¡Bien! Puedes limpiar. Creo que nadie me mata la planta aquí. Estoy feliz de que es cremoso y no queso. Venga, vamos a comer. ¡Ay, no mames! ¡Qué rico! ¿Dime el hambre a mi colega? ¡Bien! 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 No puedo hacerlo, todas las familias en mi cara. Oh, no en Buffalo y en la chatbot. Falta de techno decía... Oye, rica. Tengo que usar el coche. Claro, thread la rica yändertfieving cuando debes que debts, mía. Ahora, ¿quién está tan paranoide? Solo escucha, aquella persona. ¡Ni liquidó. No lo deETOS. Yo no puedo sentir lástima o empatía por este tipo de personaje, te lo digo en serio, no puedo, no quiero y no lo voy a hacer colega Y cuando toque hacer la lección que todo el mundo sabe que hay que hacer, que es matar a esta tipa o salvar, o matar a esta tipa o salvar el valle Está, mi revisión es clara como el agua, yo voy a salvar el puto valle porque yo no puedo tener a esta persona, no le puedo tener empatía de nada Te mando a tu papá, felicidades, pasó hace 5 putos años colega, a mi fiel le vas bajando 2 huevos a lo que, ¿a cómo le hablas? Te joder, me pone de malas verla Pero bueno gente, que voy dejando ya el video de hoy, ya llevamos más de 30 minutos, 35 minutos, así que nada, en el siguiente episodio veremos lo que hay en el garage Y joder, o sea, me pone, me pone verde, te lo digo en serio, me pone jodidamente verde No, rojo, no recuerdo cómo decían los españoles, pero bueno Nada gente, aquí me despido, espero que os haya gustado el video, y si fue así ya saben, pueden dejar un like, pueden comentar Y si lo comparto, agradezco mucho porque llegamos a más gente Mi nombre es Nedrix y nos vemos en el siguiente episodio de Life is Strange Adiós